Hola, hola que hay. Bienvenidos un día más a este programa, a este espacio en el que tenemos la suerte de hablar con una persona interesante y que esa persona interesante les cuente a ustedes un relato, un cuento para adultos. Hoy nos acompaña una gran actriz, hoy nos leerá su historia una gran actriz. Seguramente no tiene mucha presencia en la televisión pero tiene una enorme, una maravillosa presencia en escena que es lo que nos importa. Chelo Vivares, hola, bienvenida. Hola. Qué suerte poder hablar un ratito contigo. Pues sí. Y también conocer esa historieta de algún autor que te ha gustado especialmente el relato que nos traes. Sí, es de Idrie Shah, un autor indio de familia afgana y educado en el Reino Unido. Es filósofo también y le gusta la psicología y entonces escribe sobre, este librito son unos cuentos sufís de los derviches. Y bueno, a mí me ha gustado, me gustan todos en general, todos los cuentines. Pues estupendo. Chelo Vivares, te he visto actuar en Las Teodoras, un monólogo en el que eres varias mujeres actrices a la vez y todavía, de verdad, amigos y amigas que nos están viendo, todavía estoy impresionada por esa maravillosa actuación. Qué diálogos, bueno, diálogos en este caso monólogos, verdad, pero diálogos también entre los personajes, las actrices que interpretas, qué manera de dar vida, vas pasando de una a otra, de la risa al llanto, del dramatismo a otro estado de ánimo. Acabo de descubrir una gran actriz en ti y debería haberla descubierto antes, puesto que llevas mucho tiempo actuando por esos escenarios de Dios, ¿no? Ay, muchas gracias. Y ahora, ¿qué digo yo después de todo esto que has dicho de mí? Es que es así, es así. Ahora dirás que, bueno, que el mérito es del director, pero sabemos que no, que ahí está un director o directora y ahí está la actriz también, ¿no? En este momento me has preguntado a mí, por supuesto que hablaremos del director y autor, que es la bomba, un genio, pero yo llevo muchísimos años en teatro. Yo empecé con Juan Guerrero Zamora en una obra que se llamaba Mirandolina en su posada, hace lo que le viene en gana, con Nuria Torray. Mira, los dos, ninguno de los dos están en este momento. Y a partir de ahí, pues fui enganchando una obra tras otra, pues hice también Godspell, estuvimos muchísimo tiempo con la obra Godspell, que guardo un grandísimo recuerdo y muy buenos amigos de entonces. Luego empecé en radio, al mismo tiempo hacía cosas de tele. ¿El doblaje que es tan importante? El doblaje empecé después, empecé más tarde, sí, sí, sí. Pero la verdad que sí, tengo muchos años ya. Y una anécdota que va muy unida a tu biografía y que no la podemos obviar, y es que has sido, y todavía casi lo eres, la famosa intérprete de ese gran muñeco de los programas infantiles de hace unos años, Espinete. Tienes que hablar siempre de Espinete, ¿verdad? Sí, y no me importa. A veces me dicen, bueno, estarás un poco cansada ya después de tantos años de hablar de Espinete y no sé qué. No, 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 no. No estoy en absoluto cansada. Es un personaje al que le debo muchísimo, le tengo muchísimo cariño y han pasado pues treinta y muchos años desde que grabamos el Barrio Sésamo, aunque luego estuvo en emisión muchos años después, ¿no? Pero ese personaje le tengo mucho cariño y me ha dado muchísimas satisfacciones. Y aún hoy colea, pero colea de verdad. Hasta me dicen y por qué no se vuelve a poner y digo, yo qué sé, yo mira, como además voy tapada, yo estaría dispuesta porque tengo muchos años más. Era un personaje sufrido más que otros en los que vas destapada. Sí, pero yo estaba encantada. Al principio, hombre, me costó, claro, me costó y sobre todo con el primer muñeco que llevaron, mira, cuando ahora antes de empezar a grabar, como anécdota lo comento, era, no, un poquito más a la derecha y yo me voy a la derecha y decir, no, no, a tu izquierda. Bueno, pues con respecto a esa anécdota, el primer muñeco que llevaron a Prado del Rey de Espinete era uno bastante feo además. Y entonces no estaba hecho para mí. El siguiente sí. Y entonces la cabeza del muñeco, los ojos, yo veía por los ojos del muñeco, ¿no? Porque eran como, bueno, como coladores, digamoslo así. Pero me pillaban así, súper altos. Y entonces yo es que no veía de ninguna manera. Y entonces, nada, me decía, ya está, solución. Este muñeco es el que tiene que seguir. En el hocico, que era hueco, en unas tablitas que había, me metieron un monitor así de cinco pulgadas, chiquitín. Y entonces, claro, empezábamos a grabar y me decían, vale, muy bien, a ver, chelo, no sé qué, a la derecha. Y yo lo veía invertido. Y entonces por eso me ha entrado la risa, porque lo veía invertido. Y entonces aquello era un suplicio hasta que hicieron uno nuevo. Y aún así salió. Y salió muy bien. Bueno, que el tiempo corre, que tenemos quince minutos para hacernos mutuamente compañía, para que el público te conozca. Te conozca, es un decir, porque mucha gente te conoce. Y todavía no hemos ido al relato. Así que como aquí es obligado leer un cuento para adultos, un relato, ahí vamos con ese relato de este libro, que se ve manoseado porque se ve que le tienes mucho cariño y lo has repasado muchas veces. Bien. Me voy a poner los siguientes ojos. Las gafitas, las gafitas. A ver, se llama El monasterio mágico. Vamos allá. Dice, un cierto derviche humilde y silencioso solía concurrir todas las semanas a las comidas que ofrecía un hombre culto y generoso. A tales reuniones se las conocía como asambleas de los cultos. El derviche jamás intervenía en la conversación. Después de entrar, estrechaba las manos a cada uno de los presentes. Se sentaba en un rincón y comía lo que se servía. Terminada la reunión, se ponía de pie, decía unas pocas palabras de despedida y agradecimiento y tomaba su camino. Nadie sabía nada de él. No obstante, cuando apareció por primera vez, circularon rumores de que se trataba de un santo y durante un largo tiempo los demás comensales pensaron que debía ser sin duda un hombre santo y poseedor de conocimientos y aguardaban con placer el momento en que el derviche les impartiese algo de su sabiduría. Incluso algunos se jactaban de que el extraño participara en esas reuniones de amigos, dando a entender que esa compañía les confería a ellos una especial distinción. Sin embargo, como no se observaba relación alguna con aquel hombre, poco a poco los invitados empezaron a sospechar que en realidad se tratase de un imitador o de un farsante. Algunos llegaron a sentirse incómodos por su presencia. Evidentemente él no hacía nada por armonizar con el ambiente y no aportaba siquiera un proverbio a las esclarecidas conversaciones que para ellos habían llegado a significar una parte entrañable de sus mismas vidas. Incluso algunos concurrentes no llegaban a percatarse de que el derviche estuviese presente, pues pasaba totalmente inadvertido. Cierto día el derviche habló, dijo, yo os invito a todos a mi monasterio mañana por la noche, cenaréis conmigo. La inesperada invitación suscitó en todos un revuelo de opiniones. Algunos pensaron que el derviche, que vestía muy pobremente, debía ser un loco y que con toda certeza no podría ofrecerles nada. Otros supusieron que la conducta anterior había sido una prueba. Algunos se dijeron que por fin el derviche les convencería la paciencia con que habían soportado tan pesada compañía. Hubo quienes se alertaron entre sí. Cuidado, podría ocurrir que busque tentarnos para someternos a su poder. Pero la curiosidad indujo a todos, incluso al anfitrión, a aceptar la invitación. Y a la noche siguiente el derviche los condujo desde la casa hasta un monasterio escondido, de tal magnitud y magnificencia que quedaron atónitos. El edificio estaba poblado de discípulos que practicaban toda clase de ejercicios y tareas. Los invitados transitaron por aquellas salas de contemplación donde gran número de sabios de distinguido aspecto se levantaron respetuosamente para saludar la proximidad del derviche con inclinaciones de cabeza. El banquete con que fueron agasajados fue indescriptible y sobrepasó toda expectativa. Los visitantes se sintieron anonadados. Todos les suplicaron que a partir de ese mismo instante los aceptase como discípulos. Pero a todas esas instancias el derviche despondía tan solo, esperada hasta la mañana. Llegó la mañana y los invitados, en lugar de despertar en las suntuosas camas de seda que se les había brindado la noche anterior, se encontraron yaciendo tiesos y desnudos dispersos en el suelo, en el interior de un pétreo recinto de una enorme y fea ruina, sobre una yerma ladera de montaña. Ni señales del derviche, de los bellos arabescos, de las bibliotecas, de las fuentes, de las alfombras. Ese canalla infame nos ha traicionado con artes de brujería, vociferaban los invitados, quienes alternativamente se lamentaban y felicitaban entre sí por sus sufrimientos y porque finalmente habían desenmascarado al villano, cuyos poderes sin duda se habrían extinguido antes de que pudiera cumplirse vaya a saber qué pérfidos propósitos. Muchos atribuyeron la salvación a su propia pureza espiritual, pero lo que ellos ignoraban era que por los mismos medios de que se había valido para introducirlos en aquella mágica experiencia del monasterio, el derviche les había inducido a creerse abandonados en medio de las ruinas. La verdad era que no estaban ni habían estado ni en un sitio ni en el otro. En ese instante, como surgiendo de la nada, el derviche se presentó a sus invitados y les dijo, regresaremos al monasterio. Hizo un movimiento con sus manos y todos se encontraron otra vez en los salones palaciegos. Entonces se sintieron arrepentidos de sus reclamos, pues inmediatamente se convencieron de que las ruinas no habían sido más que la prueba y el monasterio la verdadera realidad. Y algunos musitaron, es una gran suerte que no haya oído nuestras censuras, con sólo que nos enseñe este extraño arte habrá valido la pena. Pero el derviche movió nuevamente sus manos y todos se encontraron otra vez en la mesa de la comida en común, de la cual en realidad nunca se habían apartado. El derviche continuaba sentado en su rincón habitual, comiendo su acostumbrado arroz con especias sin decir palabra. Entonces, mientras lo contemplaban inquietos, todos oyeron su voz hablar dentro de sus propios pechos, aún cuando los labios del derviche estaban inmóviles. Dijo, mientras vuestra codicia os impida distinguir entre el autoengaño y la realidad, nada real os podrá enseñar un derviche, sólo ilusiones. Aquellos cuyo alimento es autoengaño y fantasía, sólo con engaño y fantasía pueden ser alimentados. Todos los presentes en aquella ocasión siguieron frecuentando la mesa del hombre generoso, pero el derviche nunca volvió a hablarles. Al cabo de un tiempo, los componentes de la asamblea de cultos descubrieron que su rincón estaba siempre vacío. ¡Qué bonito! ¡Ah, que es muy bonito! Muy bien, nos ha gustado, de verdad. Y luego leído de esa manera y con esa calidad de lectura. Bueno, alguna tonterita ahí se me ha ido. Que sólo puede venir de una actriz. Bueno, pues nos quedan como el que no quiere la cosa sólo dos minutos y medio. Mira, vamos, vamos, vamos. Y eso que, en fin, que tenemos 15 minutitos que se supone que da mucho de sí. Ay, es que hay, como pide por hablar mucho. Pero, en el Teatro Tribueñe, autogestionado, como se dice ahora, ¿verdad? Totalmente. En la calle Sancho Dávila... 31. 31. Ahí te encuentran y ahí os encuentran porque sois más gente en el grupo haciendo diferentes... Tenemos teatro de repertorio, Valle Inclán, Chejo, García Lorca, obras de Hugo Pérez de la Pica, ahora está en cartel Alarde de Tonadilla también, una maravilla. Y aunque quede un pelín, un pelín de tiempo, decir de verdad que Hugo Pérez de la Pica, autor, director, artífice de las Teodoras y de un montón de obras maravillosas que se ponen ahí, de verdad que es un genio, es una persona muy joven, yo le conozco, nos conocemos desde que él tenía siete añitos o así, nos conocemos muy, muy bien y de verdad que merecería estar en los mayores teatros de España y del extranjero. Che, voy a decir también a cámara a nuestros espectadores por qué es interesante esta obra, entre otras cosas, porque creemos que el actor o la actriz goza del privilegio de tener una vida especial, una vida que a ti te hubiera gustado tener porque también te hubiera gustado ser actriz y tal, y resulta que a veces estamos un poco equivocados. ¿Por qué estamos equivocados? Porque detrás de esa magnífica interpretación que aplaudimos hay un ser humano con sus luces y sus sombras y su soledad muchas veces, ¿no? Y esto me gustaría que también tú lo corroboraras porque es así. Sí, sí, lo corroboro y de verdad que es una vida muy dura y a veces muy cruel, muy cruel, pero... Es vocacional y ahí está, ¿verdad? Sí, y lo importante es intentar, porque hay muchas personas que se dicen yo soy artista, yo soy artista, y yo soy artista y yo, lo importante es intentar rozar el arte con las yemas de los dedos. Chelo Vivares, así de espléndida, así de maravillosa es esta actriz, que está ahí en la sala Tribueñi... Sancho Dávila, 31. Sancho Dávila, 38. 31, que no está tan atrás mano, ustedes se ponen en la Plaza de Toros, tiran para la izquierda, andan un poquito y ahí están en esas salas. Bueno, pues muchísimas gracias por la visita, ¿verdad? Te esperamos cualquier día de estos, ¿eh? Para que nos sigas contando cosas de esa vida maravillosa que es el teatro. Un gustazo. Gracias a ustedes por vernos un día más. Se está bien aquí, ¿verdad? En Déjate de Historias. Esto es un punto y seguido, suma y sigue, la programación de Déjate de Historias. Hasta pronto, amigos.